Dede 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 La, 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 la La noche empezó, tal carro encendió Ya van betía de Gucci y Cartier Con tacones altos, cartera, chanel Pasó la sala rumba para enloquecer La noche empezó, tal carro encendió Ya van betía de Gucci y Cartier Con tacones altos, cartera, chanel Pasó la sala rumba para enloquecer Ella se pone coqueta Llega con sus amigas a la discoteca Tiene tremendo cuerpo, parece muñeca Siempre pide más Ella se pone coqueta Llega con sus amigas a la discoteca Tiene tremendo cuerpo, parece muñeca Siempre pide más Mira que por ti me revelo Tiene que sentirme de ese pelo Esa nena que no para de bailar Tu sabes que ahora es la que ahora quiere Su forma segura se va para la pita Y quiere que la de pizza Coqueta como ella sola Y ahora se va a vestir al mini Y corta y mira como le resaltale la pompa Resaltale la pompa La nena quiere que le diga sin disimulo Se pone coqueta Eso entre los dos Te lo aseguro Ven pa'ca Ella se pone coqueta Ella se pone coqueta Llega con sus amigas a la discoteca Tiene tremendo cuerpo, parece muñeca Siempre pide más Ella se pone coqueta Llega con sus amigas a la discoteca Tiene tremendo cuerpo, parece muñeca Siempre pide más Ah Let's go, dale mami, let's go Que ella corta y dinosa Que te pone coqueta Y no lo dudo Que con esa forma de venerte No lo hace cualquiera Más veces te la que copias a la quilla era Let's go, dale mami, let's go Que ella corta y dinosa Que te pone coqueta Y no lo dudo Que con esa forma de venerte No lo hace cualquiera Más veces te la que copias a la quilla era La nena quiere que le ve sin disimulo Se pone coqueta Esto entre los dos te lo aseguro Ven pa'ca La nena quiere que le ve sin disimulo Se pone coqueta Esto entre los dos te lo aseguro Ven pa'ca Ella se pone coqueta Llega con sus amigas a la discoteca Tiene tremendo cuerpo Parece muñeca Siempre pide más Ella se pone coqueta Llega con sus amigas a la discoteca Tiene tremendo cuerpo Parece muñeca Siempre pide más Dile y nota de todo El verdadero El verdadero El flow El especialista Let's go El flow El flow El flow El flow El flow El flow